Mi nombre es Jorge Jiménez Aguilar, pertenezco a la Cruz Roja Costarricense desde el año 1979. Soy voluntario de la Cruz Roja por una convicción en primer lugar familiar, desde mis abuelos que fueron fundadores del Comité de Pacayas, luego pasó a ser presidente mi papá y de ahí me inculcó el valor de servir a la comunidad a través de la Cruz Roja. Actualmente ocupo el cargo de fiscal general y dentro de nuestras metas de fiscalía es darle el correcto seguimiento del desarrollo normal de los acuerdos de la normativa que rige la Cruz Roja y velar por que se desarrollen de la mejor manera. Mi nombre es Pablo Jiménez Corrales, cuento con 26 años de servicio voluntario de la Cruz Roja Costarricense. Soy voluntario porque me gusta colaborar con los demás. Actualmente ostento el cargo de fiscal general adjunto de la Cruz Roja Costarricense y la visión es orientar y asesorar al personal sobre el estatuto y reglamentos institucionales. Somos la Cruz Roja Costarricense.